Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo Veréis, la persona que sugirió la hipótesis de que algunas pinturas rupestres pueden tener representaciones de, por ejemplo, seres extraterrestres o naves alienígenas se llama William Edmondson y colaboró en un libro que se llama Arqueología, Antropología y Comunicación Interestelar Este hombre dijo que los grabados que están representados en las pinturas rupestres puede ser que fueran realizadas por seres extraterrestres Pero veréis, en el año 2014 la NASA hizo un comunicado que la verdad es que sorprendió a muchísimas personas En ese comunicado la NASA decía que algunas pinturas rupestres tienen representaciones de extraterrestres y ovnis E incluso en el comunicado dijeron que, aparte de que podrían ser esas las representaciones También dijeron lo mismo que había dicho el hombre del que os acabo de hablar Dijeron que eran pinturas que también podrían haber estado creadas por seres de otros mundos Y también, en el año 2014, el periódico The Time of India publicó un hallazgo de unas pinturas rupestres que datan de unos 10.000 años de antigüedad que parece ser que lo que representan son seres extraterrestres y ovnis y esto sería según el Departamento de Arqueología del Estado Indio de Chattisgar El arqueólogo Bhagat dijo en su día que los indios, en un momento del pasado tuvieron un contacto con seres que vinieron de otros mundos Las cuevas donde podemos encontrar estas pinturas tan interesantes están bajo el pueblo de Chandeli y Gotitola Y lo más curioso de este tema es que en ese lugar existen unas leyendas que hablan sobre seres que en la antigüedad vinieron de otros mundos De hecho, hay personas que viven por esa zona que veneran incluso a esas pinturas rupestres y también tienen leyendas que hablan sobre las criaturas que estarían representadas en esas pinturas Estas leyendas hablan sobre unos seres que se llaman gente roela que esto significa los de pequeño tamaño Se dice en esas leyendas de los habitantes de la zona que esos seres bajaron del cielo en objetos voladores que eran redondos y que lo que hacían era que cuando venían a la Tierra se llevaban a personas, a esas naves, a esos objetos y esas personas nunca más eran vistas A mí esto la verdad es que me recuerda bastante al tema de los Dogon Ya os hice un vídeo en el que os hablé sobre este tema y bueno, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque bueno, parece ser que en una aldea en Mali en la aldea del pueblo Dogon ocurrió un contacto con seres extraterrestres Pues bien, así en muy bastante resumido en el caso de los Dogon cuando los seres Nomo que eran unos seres que procedían de la constelación de Sirio bajaron del cielo y bueno, bajaron ellos los Dogon dicen que bajaron de un arca y bueno, entonces esos seres bajaban del cielo y se llevaron en una ocasión, que se sepa a los hombres más sabios y prudentes de esa aldea y se los llevaron dentro de ese objeto dentro de ese arca y bueno, los tuvieron allí más o menos unos tres meses y cuando esas personas volvieron volvieron totalmente cambiadas eran una especie de superhombres Aquí la diferencia que podemos encontrar es que bueno, pues esas personas sí que volvieron a ser vistas no se las llevaron para siempre Y luego también, por ejemplo tenemos los grabados de Tassili que allí, pues bueno lo que hay representado son también unas criaturas muy extrañas y la verdad es que es un tema muy interesante y bueno, parece que son también seres extraterrestres Hay una pintura en concreto que parece que esos seres se están llevando a las mujeres y las están metiendo como en una especie de nave De hecho, esta representación es conocida como el rapto Así que la leyenda esta de la gente roela que se llevaban a las personas la verdad es que a mí me ha recordado muchísimo a estos dos casos Así que podemos ver que casos de este tipo pues bueno, estarían repartidos por todo el mundo en distintas zonas Pero bueno, volviendo al tema de este vídeo de las pinturas de la India oficialmente representan en contextos arqueólogos imágenes chamánicas de seres humanos híbridos, humanos y animales y también habrían representaciones de formas geométricas También hay una figura que es bastante curiosa que tiene un casco con antenas que parece que está como soltando una especie de rayos y la verdad es que da la impresión de que es una nave Luego también habrían representaciones de bueno personas o humanoides que llevan unos trajes bastante extraños y luego también algo muy curioso es que estas personas no tienen nariz ni boca curiosamente como los guanginas de Australia Como en otro vídeo os expliqué para los aborígenes australianos los guanginas eran unos dioses que vinieron del cielo y eran los dioses de las lluvias y las tormentas Entonces esos aborígenes tenían la creencia de que si les dibujaban la boca de alguna manera era como que les estaban dando poder para poder inundarlo todo Entonces no les dibujaban la boca porque ya sabían que si esos dioses empezaban a traer muchas lluvias y muchas tormentas todo se inundaba y todo perecía Entonces era algo negativo para ellos Así que también en este aspecto vemos otro punto en común en otro lugar del mundo es decir otras pinturas en las que no hay boca quizás algunas personas piensen que este tipo de pinturas pues bueno lo único que nos están representando es la imaginación de los antiguos pobladores que habitaban el mundo pero yo creo en la teoría de que el hombre dibujaba lo que veía por ejemplo en las cuevas de Altamira ¿qué tenemos? representaciones de bisontes también hay representaciones de otros animales tenemos representaciones del día a día de esas personas por ejemplo hay representaciones que nos están representando una escena de caza es decir ahí lo que está representado es lo que veían su día a día su cotidianidad luego también otro ejemplo por ejemplo las cuevas de las Cox que estarían en Francia aquí pasa lo mismo hay escenas que eso lo que está representado es la caza su día a día entonces ¿por qué el resto de pinturas que son más raras que hay representaciones de vamos a llamarles humanoides tienen que ser imaginación? puede ser que esas personas pues bueno pintaban lo que veían su día a día no tiene por qué ser que eso les pasara todos los días pero puede ser que si en un momento dado de la antigüedad esos seres bajaron y estuvieron pues bueno conviviendo no sabemos cuánto tiempo con ellos pues bueno los representaban y bueno pues puede ser que bueno antiguamente los humanos estuvieran conviviendo con seres extraterrestres y bueno ellos les llamaban dioses para ellos eran sus dioses si somos partidarios de esta teoría parece ser que esos seres realmente han estado aquí pues bueno desde hace miles y miles de años supuestamente esos seres se fueron y prometieron que volverían pero la pregunta es se fueron realmente o siguen entre nosotros pues bueno chicos yo os dejo este vídeo por aquí a modo información la verdad es que estas pinturas me ha parecido un tema súper interesante y bueno pues me gustaría que dejarais comentarios para saber qué pensáis sobre estas teorías que os he estado comentando al final del vídeo me gustaría pues eso saber qué pensáis de este tema fueron dioses eso bueno quiero decir esos dioses para vosotros eran seres extraterrestres en fin me gustaría que eso que me dijerais qué pensáis sobre este tema así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y nos vemos 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 y nos vemos